hola que tal chicos como estan sean bienvenidos a otro nuevo vídeo para mi canal y bueno si chicos como ya vieron en el título del vídeo pues no sé no sé cómo se llama ruleta me compro casi casi todos me gasté lo que yo tenía mis diamantes que me había sobrado del que me conseguí el dino o sea porque no gasté más diamantes y pues me sobraron como 900 diamantes creo y me compré unas cuantas cosas en la ruleta nos reta de la suerte y luego y logré conseguirme muchos trajes chicos unos trajes de bts o el emote también ahí ya verán ustedes chicos lo verán quédense en el vídeo y vean cuánto gasté 10 diamantes y con cuántos me quede pero antes de eso los invito a suscribirse a este canal activa la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos así que ya sabes chicos también deja tu buen like y así sin más que decir empecemos con este vídeo y muy bueno chicos ya estamos aquí ya en la ruleta de la suerte y vamos a ver que nos vamos a comprar o sea no me salió el buen descuento pero pues algo es algo verdad y pues vamos a ver que nos vamos a comprar no sé qué comprar mis chicos porque la neta vamos a comprarme no sé la neta no sé creo que el emotivo y el emotivo ahí tenemos ya el emote muy bien a un girarle y que no cuánto nos da el porcentaje de 60 por ciento de un 60 por ciento eso no no me gusta pero me llevaré esa mochila que se ve muy épica y puede aún darle otro giro y no sale 75 por ciento que nada tengo a comprar tus tickets ya para que no para los de los más baratos para que obtengamos o sea lo más caro qué pedo estoy comprando lo más barato para así tener el descuento más más bajito o sea lo que yo quiero pues es para intercambiar trajes para bts de bts o bts no sé cómo se llama o sea quiero para esto porque no más o no me gustó pero no sé muy bien no hay nada bueno chicos o sea todo está caro y yo pues diamantes no tengo más me llevaré la caja ya que no nos da nada todo por día ya sé que todo por día ojito que nos dio una caja a un darle otro cuánto nos da 85 85 eso es todo lo que nos da garen o sea me voy a llevar creo que ese hoy ya salió si ya salió los agujar en otra vez creo que me llevaré este creo yo que sí me llevaré este creo yo en las cajas yo no tengo las formas yo quiero si va a ser de mp 40 entonces yo quiero para la mp 40 no sé qué comprarme no sé qué comprarme chicos me llevaré ese mejor ya que ya puya que vamos a abrirlo no está muy bueno pero algo para 90 por ciento ya me llevaré ese vamos ya para allá afuera ahora ya vamos ya al lobby o por allá no sé y muy bueno chicos estamos aquí en el lobby y pudimos saber todos esos trajes pero creo que intercambió uno de mujer creo yo no intercambio de mujer no llamamos aquel intercambio de mujer en la esa cosa ruleta no sé qué dónde está este que se nota muy está muy épico pero con algo se combina dar y diría yo no creo que solamente fue eso creo yo yo creo que no más eso chicos yo creo que compré ese pues ayer lo había intercambiado pero pues lamentablemente no lo grabé lamentablemente lo para intercambiar uno de con semana una ropa de bts o bts como le digan me salió dónde está me salió me salió este traje chicos o sea tenía este y no lo grabé lamentablemente no lo grabé se me olvidó grabar yo pensé que había acabado todo elegiré y pues me salió esa ropa y también me había salido otro que cuál es me salió y también sería pero pues algo es algo no más tengo estos dos ya no pude intercambiar nada ya no pude intercambiar nada y pues me salió solo me salió estos dos trajes lamentablemente no lo grabé y pues bueno chicos hasta aquí este video espero que les haya gustado mucho chicos este video espero que les haya gustado mucho creenme que creenme que a mí pues 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 algo me gasté algo me gasté me quedé con 88 de diamantes que mal y pues bueno chicos hasta aquí este video espero que les haya gustado mucho otra vez y nos vemos en el próximo video chicos ya sabes deja tu like suscríbete y adiós chicos